de las siete etapas contempladas para la inmunización en Ecuador. La población apta para la inmunización bordea los nueve millones de ecuatorianos. Quienes quieran acceder voluntariamente a ser inmunizados contra la COVID-19 deberán confirmar cita y aceptar los términos y condiciones. Para ello deberán acercarse a uno de los 10.000 centros de vacunación distribuidos en todo el país. Ya en la unidad de vacunación recibirán una breve charla en la que el personal de salud explicará el proceso. Luego recibirán las dosis para la inmunización contra la SARS-CoV-2. El tipo de jeringa variará en tamaño según la vacuna. Luego permanecerá en observación 30 minutos para identificar la aparición o no de efectos adversos. Finalmente se llenará un registro que consta de los datos del paciente, fecha y tipo de vacuna que recibió, número de lote y datos del personal médico que realizó la inmunización. ¿Cuál es la razón para vacunar, de preferencia en el brazo izquierdo? No hay una razón específica para una vacunación, sea en el brazo izquierdo o en el brazo derecho. Todo depende del paciente. En este caso, si usted es diestro, usted hace su mayor actividad con el brazo derecho, se le recomienda que se inyecte en el lado izquierdo, pero como una alternativa. Si no se le pudiera colocar en los brazos, se le puede colocar a nivel de muslo. El registro será una base de datos que manejará varias instituciones como el Registro Civil, Ministerio de Salud, entre otras. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.